El marre contentado, que le va a un penal en la bandera francesa y el señor que ya va a ser el equipo que se va a dar a la gente. ¡Pues un empaio para el límite! ¡Pues un empaio para el límite! ¡Está muy con rica! ¡Está muy con rica! ¡Está muy con rica!